Buenos días, vamos a comenzar ya la última jornada de este curso internacional de verano de la Fundación Academia Europea de Juste y los cursos internacionales de verano de la Universidad de Extremadura. Hoy toca el espacio para la cultura y para la literatura, después de dos días intensos, sobre todo desde el ámbito del derecho y de la historia, pues hoy pasamos a la otra cara, también muy importante, dentro de los fenómenos culturales, que como digo, es el pensamiento y sobre todo la literatura. Para ello vamos a empezar, creo que viene muy ad hoc, con una intervención, la de la doctora Rebollo Ábalos, que es profesora de la Universidad de Extremadura, tiene un amplio currículum en el campo, precisamente, de los estudios árabes e islámicos. Ella se doctoró y se licenció en la Universidad de Sevilla y lleva 20 años trabajando en la Universidad de Extremadura. Sobre todo se ha dedicado al mundo andalusí, al andalusí y a la cultura andalusí. Ha publicado numerosos trabajos, sobre todo monografías, sobre la presencia árabe en los territorios peninsulares y, especialmente, en Extremadura. Y también ha relacionado, desde el comparatismo, pues las huellas de elementos árabes en la literatura, dentro de sus múltiples campos de acción. Aparte, es una excelentísima profesora que enseña árabe a multitud de alumnos de distintas especialidades, tanto filólogos como, por ejemplo, en la rama de la empresa y el turismo. Es una profesora, ya digo, excelente, muy reconocida. Su palabra llega perfectamente a los alumnos y, además, es una buenísima investigadora. Ha trabajado, aparte de la Universidad de Extremadura y de su formación en tierras andaluzas, ha trabajado en universidades europeas con visitas docentes y visitas de investigación. La República Checa, Italia... Es decir, ha llevado todo el saber que ha acumulado en España y con ese asunto concreto, que es la presencia árabe, hacia Europa, que creo que es algo importantísimo. Uno de sus trabajos más curiosos y más difíciles de realizar y más reconocidos fue la edición de un pequeño librito, era una especie de compendio, de conjuros que se encontró en una casa tapiado, en una casa de hornachos, de una localidad del sur de Badajoz. Cuando se hacían las obras de esa casa, aparecieron estos libritos hornachos. Es una zona de una presencia morisca que se ha percibido hasta el siglo XX y escondidos aparecieron unos libritos. Uno de ellos fue traducido con muchísima dificultad porque el paso del tiempo había dejado muchas lagunas en la escritura, porque la escritura no era árabe clásico tampoco, en la mayoría de los casos, y sacó, junto con su compañera, amiga nuestra también, la doctora Pérez Álvarez, editaron este librito que ha sido perfectamente acogido por los especialistas en estudios árabes e islámicos y que muestra la riqueza todavía que hay por descubrir en estos territorios culturales de lo que fue en su día al Andalus. Esta mañana nos va a hablar sobre transferencias culturales, científicas y artísticas andalusíes desde España al Nuevo Mundo. Y creo, como he dicho, que es un tema muy apropiado para empezar esta mañana porque no hay que olvidar que, a través de la cultura, podemos evitar muchos males. Podemos, sobre todo nosotros, evitar rechazos e intentar comprender, analizar, pero también intentar comprender y no rechazar. Tiene la palabra la doctora Rebollo Ábalos. Buenos días a todos y gracias a la profesora Isabel López Maribel, que es buena amiga, como habéis podido comprobar. Ahora sí me pongo nerviosa. Quiero decir también que estoy encantada de volver a estar aquí porque tuve la oportunidad de codirigir y participar en otros cursos de verano, también aquí en Yuste, precisamente con la doctora Isabel López, también en relación a la figura de Carlos V. Hacía tiempo que no venía y estoy encantada de poder volver aquí, dentro del campus Yuste, y ser acogida, como siempre, por estos grandes anfitriones, que es la Fundación Academia Europea de Yuste. Con ellos todo funciona perfectamente, en coordinación, organización, atención, porque trabajan magníficamente. Muchísimas gracias. También quería agradecer a la directora de este curso, Rosa María Martínez, por aceptar no solo que participara como ponente, sino por aceptar que trabajara con ella como secretaria, porque estoy encantada de haberte conocido, de haber trabajado contigo y de haber compartido también estos días, que espero que podamos compartirlos en más de una ocasión. Y también quería felicitar públicamente a los ponentes que me han precedido, profesores y ponentes que me han precedido, porque han intervenido maravillosamente, maravillosamente nos han ilustrado con cada uno de sus conocimientos en cada uno de sus campos y estoy encantada de poder haberles escuchado. También aprovecho, y como las conozco, felicitar de antemano a las ponentes que luego me van a seguir, porque las conozco y sé que vais a disfrutar igualmente con ellas. Y, por último, agradeceros a vosotros, a los alumnos, que es a quien fundamentalmente va dirigido estos cursos, no solo por vuestra asistencia, no solo por vuestra atención, sino fundamentalmente por vuestra participación, porque nosotros también nos enriquecemos con vuestra participación, como ya hemos dicho en más de una ocasión. En fin, voy a empezar mi intervención sobre las transferencias culturales árabes e islámicas y fundamentalmente andalusíes que, de alguna manera, viajaron al nuevo continente. Creo, perdón, Miguel Ángel, te has llevado parte de mi intervención. Gracias, perdona. Bien, el descubrimiento de América, al igual que otros acontecimientos históricos vividos por la humanidad, en el que convergen diferentes grupos humanos, distintas civilizaciones, indujo una serie de acciones relacionadas con intercambios económicos, intercambios demográficos y culturales, que intervienen en distintas facetas de la actividad humana, por ejemplo, en la conformación de las lenguas, en las prácticas religiosas, o también, y también, en la aplicación práctica de conocimientos científicos y tecnológicos desarrollados por las civilizaciones y las culturas precedentes. El perfeccionamiento y el avance, en estos últimos, abrió las puertas a grandes hazañas humanas y han permitido también el relevo entre distintas civilizaciones y culturas, camino, o por lo menos eso siempre se intenta, del progreso, de la superación y de desarrollo contigo. El escritor libanés del siglo XX, Mijaíl Nuaima, que también vivió su aventura transatlántica, porque se trasladó a los Estados Unidos, donde también se formó y estudió, y donde vivió durante más de 20 años, antes de regresar al Líbano y continuar con su vida literaria, murió muy mayor, ya a los 98 años, aseveraba en uno de sus ensayos lo siguiente. Dice, las civilizaciones no son obra de un pueblo con exclusión de los demás, sino resultado de un esfuerzo continuo realizado por gentes de todas las razas sobre la superficie de la Tierra. Los estudios y trabajos sobre conocimientos científicos y tecnológicos han sido traducidos, corregidos, comentados y ampliados por los diferentes hombres de ciencia, y esto se ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre se hace en un proceso continuo de interacción cultural, desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días, tanto en el ámbito de complicadas formulaciones teóricas como, sobre todo, en sus aplicaciones prácticas. En este aspecto, no es en absoluto desdeñable la importantísima aportación que la civilización árabo-islámica al florecimiento de distintos campos de la ciencia. A ella le debemos, por ejemplo, avances y relevantes descubrimientos en el terreno de la astronomía, de la astrología, de la medicina, de las matemáticas o de la tecnología, materias que claramente tienen una directa aplicación práctica. Como ejemplo de ello, podemos citar que los avances en agronomía convirtieron en tierras de regadío extensas zonas de secano, con el aporte económico que eso va a suponer. Y no hay que olvidar tampoco la trascendencia del desarrollo de la botánica para la composición de medicamentos o también los avances médicos en todos los campos. Sin obviar el hecho tampoco de que los conocimientos sobre navegación, astronomía, matemáticas y geografía, esenciales para la orientación y la fijación de las rutas marítimas y que brillantemente formularon y elaboraron destacados hombres de ciencia andalusíes, herederos del rico legado árabe, hicieron posible el descubrimiento y la llegada a lo que se conocería como el Nuevo Mundo. El gran geógrafo, cartógrafo y viajero ceutí del siglo XII a Lidrisip recoge en su obra geográfica la incursión en el Atlántico desde Lisboa por dos jóvenes, esto es en el siglo XII, y dice «De Medina a Lisboa fue la salida de los almaguarines en las naves al mar océano para conocer lo que en él hubiese». Con este dato y otros extraídos también de fuentes historiográficas, tanto árabes como andalusíes, también europeas, el catedrático de la Universidad del Cairo, Yemal, Adel Karim, aseveró que el descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón ya lo intuyeron e imaginaron los árabes varios siglos antes. También un deseo de manifestar la preponderancia de la cultura árabe sobre la que entonces se conocía en aquel momento. En la península, la resistencia a la presencia del Islam y de su rastro cultural a través de la figura de los moriscos estaba abocada hacia su final, a un final definitivamente trágico. Ayer comentaba la profesora Magdalena Martínez un hecho importante, y es que muchas veces se ve a la comunidad morisca como extraños, ajenos a esa sociedad española de aquel momento. Esos moriscos no eran extraños ni ajenos y el gran drama que ellos vivieron es que iban a ser expulsados de su propia nación, aquella en la que habían vivido generación tras generación, no eran nuevos llegados de fuera. Y procesaban, además, no una religión, sino una cultura que estaba ya sólidamente asentada en la península y de la que nosotros habíamos tomado una herencia. Porque, en definitiva, la identidad española de hoy debe también mucho a esa herencia árabe en multitud de campos. Por lo tanto, fue una tremenda tragedia. Si tenéis oportunidad, quizá lo habéis leído, no habéis reparado en ello, en el Quijote, como se mencionaba ayer, en la historia de Ana Félix, Ricota, la hija de Ricote, en la segunda parte, ella en un cierto momento hace un alegato nacionalista tremendo. Son unas líneas fantásticas, maravillosas, en las que muestra ese terror al tener que abandonar su patria, al tener que dirigirse a aquello que decía Berbería o Argelia, donde se supone que serían bien recibidos. Y, como ya comentaba, dice que llegaron allí y es como si lo hicieran en el mismo infierno. Porque, mientras aquí eran considerados musulmanes, allí eran considerados cristianos, castellanos. Con lo cual, eran extranjeros, extraños en ambos lugares. Pero la impresión de su legado cultural, transmitido a lo largo de ocho siglos, influyó indudablemente en el nuevo continente. Así lo asevera también la arabista María Jesús Viguera en uno de sus trabajos dentro de una obra colectiva sobre la influencia de la civilización arabigomusulmana en América. Dice, A finales del siglo XV, cuando comienza la relación de la península ibérica con América, la cultura andalusí había dejado su impronta amplia y profunda en la cultura española en múltiples aspectos y, a través de esta, en ella asimilada, pasa a América. Es decir, que lo árabe se incorpora, no lo islámico, lo árabe, en definitiva, se incorpora al nuevo mundo desde el momento mismo en que se trasladan a esas lejanas tierras los descubridores españoles, porque esos viajeros llevaban en sí la herencia árabe. Es significativa, por tanto, la transferencia desde el viejo al nuevo mundo de elementos o de particularidades que, heredados de la cultura andalusí, pasarían a las nuevas sociedades americanas de la mano de españoles, pero también de portugueses, porque hemos compartido durante mucho tiempo una misma herencia, la herencia andalusí. Durante el siglo XVI, los viajes transatlánticos suscitaron una nueva visión del mundo que no arrinconó el peso de la tradición cultural sobre la que nació y se cimentó el Renacimiento Europeo. El movimiento humanista vive entonces la revolución de las artes y de las ciencias. Se vuelve a los textos clásicos recuperados en su lengua original, Dioscórides, Teofrastro, Plinio, y se completa con la valoración crítica de estos clásicos. Buena parte de esa labor la habían iniciado siglos antes la civilización árabo-musulmana a través de sus sabios y hombres de ciencia, que tuvieron mucho que ver en el trasvase de esos conocimientos. Remontándonos un poquito en el tiempo, lo haré brevemente. El despegue del esplendor científico árabe tuvo su foco en una biblioteca escriptorum conocida como la Bait al-Hitma, fundada por el califat Basia al-Mamun en el siglo IX, hijo de otro califa quizá más conocido por vosotros que es Harun al-Rashid, el califa de las mil y una noches. Pues bajo los auspicios de este príncipe ilustrado musulmán, quien adquiría importantes y numerosas obras científicas griegas, un grupo de expertos sabios traducían al árabe las obras de los grandes hombres de la antigüedad clásica. El pensamiento filosófico de Platón, de Aristóteles o de Teofrasto, los trabajos del médico y farmacólogo y botánico Dioscórides, como por ejemplo su magnífico tratado de materia médica, manual esencial para médicos y farmacólogos andalusíes, también la ciencia médica de Galeno, los descubrimientos y estudios matemáticos de Tales de Mileto o Arquímedes, el Almagesto o tratado de astronomía de Ptolomeo, entre otros, no solo fueron traducidos y estudiados como manuales de referencia, sino también comentados, ampliados e incluso corregidos mediante el conocimiento empírico. Es necesario apuntar también que estas traducciones no se hicieron únicamente desde el griego, sino que también se tradujo del palevi, del sánscrito y del persa, enriqueciendo considerablemente la herencia científica transmitida por estos clásicos. Estos saberes vertidos al árabe llegaron a diferentes puntos del mundo islámico, de ese gran Dar al-Islam, un extenso imperio en aquellos tiempos. Sin duda, las nuevas ideas y estudios científicos generados a partir de esas traducciones se transmitieron indudablemente al Andalus y nutrieron al tiempo las propias bibliotecas andalusíes. En particular y en especial una magnífica biblioteca reunida y organizada por el califa omeya Jaquen II, hijo de Aterramán III, situada en el Alcázar de Córdoba, que por aquel entonces, hablamos del siglo X, era el centro de referencia cultural, económica y política para las numerosas embajadas que acudían a la capital de Al-Ándalus, también en busca de saber y conocimiento. En el corpus bibliográfico de dicha biblioteca se incluían manuscritos médicos como la materia médica de Dioscórides. Traducida al árabe fue un regalo para el califa, al califa se le regala un ejemplar y con él viene un monje bizantino, Nicolás, que llega a Córdoba en el siglo X. Este monje, junto con la ayuda de médicos andalusíes, realiza una de las mejores traducciones de la materia médica porque incluye la traducción de los nombres de las plantas a las distintas lenguas conocidas en aquel momento para evitar confusión entre ellas. Además, incluye también dibujos de cada una de esas plantas. Con relación a esto, es importante apuntar que no solo se hicieron traducciones del griego al árabe. En la península ibérica, además, se realizaron traducciones del latín al árabe. Médicos y astrónomos de la Córdoba del siglo IX utilizaban manuales traducidos del latín y en los siglos X y XI geógrafos, historiadores y naturalistas toman pasajes enteros que se remontan a San Isidoro y Plinio. Este último, además, Plinio, fue el modelo a seguir en la descripción de la fauna y flora de los nuevos territorios descubiertos, como lo fue Dios Córides en el campo de la botánica. Los conocimientos tecnológicos y científicos de los textos antiguos llegados de esta forma a la importante ciudad de Córdoba y capital de Al-Ándalus tuvieron una rápida entrada en Europa. Las relaciones comerciales de la península, las constantes embajadas que llegaban a la capital y también los viajes de monjes que con regularidad viajaban al otro lado de los Pirineos facilitaron indudablemente la transmisión de estos saberes. Posteriormente, la actividad de la Escuela de Traductores de Toledo implementó el trasvase de teorías y estudios que permitieron el florecimiento de todas las ramas del conocimiento en la Europa medieval. El historiador y arabista Juan Bernet apunta en un buen número de textos que un buen número de textos traducidos en España del árabe al latín se siguieron utilizando y reimprimiendo entrado ya el siglo XVI demostrando así la supremacía de la ciencia española en aquel tiempo. Permitidme el uso de la palabra española aunque no es apropiado para ese momento. Aunque de un modo muy sucinto y esquemático hemos visto como esas traducciones primero del griego al árabe y después del árabe al latín y a otras lenguas llevaron a Europa la esencia de la cultura científica helenística y árabe. Los responsables de avivar esa llama fueron precisamente los hombres de ciencia de Al-Ándalus que al igual que sus correligionarios en Oriente no se limitaron a ser meros transmisores sino que explicaron comentaron analizaron criticaron e incluso corrigieron aquellas teorías científicas que a través de los griegos los persas y los indios habían llegado hasta ellos y desde ellos al resto de Europa. De este modo la huella de la civilización arabo-islámica marcará en gran medida el progreso cultural andalusí y por extensión el español el europeo y el americano porque las gentes que acometieron la empresa de América portaron estos antecedentes en un trasvase continuo de saberes que posibilitaron la aplicación de los conocimientos científicos andalusíes en el continente americano. Bernet quien cité antes señala que ya en el siglo X se conocía en Al-Ándalus la medida de un grado de meridiano dato que conoció Conón a través del gran astrónomo persa del siglo IX Al-Fargani. En esta misma línea el hispanista y arabista egipcio Mahmoud Halimaki en uno de sus trabajos sobre la contribución de la cultura de Al-Ándalus a la cultura universal reconoce que la aportación de la civilización arabo-islámica al mundo occidental en el campo tecnológico y científico es amplia y cita el tema del aporte científico árabe al descubrimiento ha sido objeto de múltiples estudios y debates la contribución del astrónomo geógrafos y cartógrafos árabes al desarrollo de las ciencias geográficas y del arte de la navegación es innegable sin el cúmulo de conocimientos anteriores sin la idea de la esferidad de la tierra sostenida de manera constante por todos los geógrafos árabes la empresa del descubrimiento no había podido tener el éxito que tuvo sin quitarle mérito a Colón ciertos detalles demuestran que los conocimientos de algunos antiguos sabios árabes aventajaban a los del gran descubridor el cosmógrafo persa alfargani del siglo IX alfraganus de las traducciones europeas como resultado de mediciones realizadas bajo los auspicios del califa al-Mamú a principios del siglo IX calculó la longitud del ecuador terrestre en 40.036.400 metros arrojando sólo un error de 25.800 metros en exceso el error era de 25.800 metros en exceso sobre los 40.007.520 que ahora sabemos que es el cálculo real Colón en cambio reducía el ecuador a tres cuartas partes de la verdadera longitud realmente también a Colón le interesaba reducir esa distancia el de alfargani resultó ser por consiguiente el cálculo más exacto de las dimensiones de la tierra hasta los tiempos modernos en todo caso los andalusíes representan un guito fundamental en el desarrollo y en la transmisión de la ciencia islámica para comprobarlo basta pensar en nombres como Averroes filósofo y médico Arzaquiel astrónomo Inalbaitar botánico y farmacólogo la familia de los Benjur los Abenzoar médicos y todos andalusíes y también lo demuestra el hecho de que en Al-Ándalus que Al-Ándalus se convirtiera en lugar de encuentro de hombres de ciencia tanto de oriente como de occidente junto a ello los conocimientos técnicos acumulados durante ocho largos siglos o no largos de permanencia del islám en la península habían procurado una situación propicia y ventajosa para afrontar los viajes trasatlánticos y los descubrimientos que tuvieron lugar en los siglos XV y XVI los mapas de Ptolomeo con meridianos y paralelos que señalaban coordenadas geográficas y que marcaban los lugares mediante los cálculos de longitud y latitud llegaron a la península durante los primeros años de la conquista y su visión del mundo a través de la cartografía arrinconó a la tosca representación del mundo conocido que se hacía entonces el análisis crítico que tanto los árabes de oriente como después los andalusíes hicieron de la obra de Ptolomeo mejoró la elaboración de las cartas náuticas que los barcos árabes utilizaban en su recorrido por el océano índico y el Mediterráneo e incluso como hemos visto se aventuraron en ese mar terrible en ese océano atlántico una versión latina de su geografía matemática fue utilizada por Colón antes de iniciar su aventura trasatlántica como ciencia complementaria la astronomía sirvió particularmente a los intereses de la navegación perdón la astronomía va a servir particularmente a los intereses de la navegación ya que ésta requería el uso de instrumentos de observación para orientarse en mitad del océano el más destacado de todos ellos fue el astrolabio heredado del mundo helénico desarrollado después por árabes y persas fue introducido en la península ibérica desde donde se propagó al resto de Europa llegando a su máxima difusión durante los siglos XV y XVI la necesidad de utilizar en los viajes instrumentos para la observación astrológica de más fácil transporte porque el astrolabio era pesado requería cambiar placas según la latitud en la que te encontraras entonces era incómodo para realizar viajes pues esa necesidad de utilizar instrumentos de más fácil transporte hizo que los conocimientos técnicos se pusieran al servicio de la innovación de estos aparejos de tal manera que en Al-Ándalus en virtud de las minuciosas y constantes observaciones y estudios del conspicuo astrólogo del siglo XI Azarquiel se construyeron los primeros instrumentos universales como la lámina universal o la azafea de más fácil transporte pero de más difícil manejo son simplificaciones del astrolabio como he dicho de manejo más complicado que sirvieron a los navegantes en sus travesías también por el Atlántico en cuanto a la brújula la empopeya náutica para medir el tiempo a bordo del navío o la velocidad de este o los nocturnabios para determinar la hora durante la noche es posible a pesar de la falta de datos concretos y ciertos que ya fueran conocidos y utilizados expresamente por los navegantes andalusí cabe recordar también que con los marinos y expedicionarios españoles llega hasta las costas del nuevo mundo parte del lésico propio del arte de la navegación y de nuestro propio nuestra lengua está plagada como sabéis de palabras de origen árabe y concreto del árabe andalusí palabras que habían pasado al español a través de los árabes aunque tenemos que advertir también que el lésico es el elemento que más fluctúa en toda lengua y estas palabras estaban incorporadas al castellano debido a la asimilación de la cultura árabe tras esa estancia de ocho siglos en suelo peninsular son términos acuñados por ellos varios años antes de la expedición colombina solo os cito algunos ejemplos por ejemplo en términos relativos a lugares dentro dentro del puerto está la palabra dársena arsenal o atarazana las tres provienen de la misma palabra árabe del árabe hispano andalusí darazana y este del clásico daracina que literalmente significa casa de la industria o casa de la fabricación la que parece más cercana a esta etimología es la palabra dársena pero también atarazana o arsenal también la palabra maroma en su sentido de cuerda gruesa de esparto y caña que procede también del árabe almabrumas o también la palabra atracar del árabe ataraca que significa ascender también aunque ahora no los usamos pero existen los nombres de determinadas embarcaciones también antiguas como el caso de la albatosa que tiene una etimología muy curiosa la albatosa es una antigua embarcación pequeña y cubierta que procede del árabe clásico al-gatás que significa somormujo que es el nombre de un árabe era práctica habitual que los árabes dieran nombres de aves a las embarcaciones la palabra albatosa viene del árabe hispánico al-gatúsa un hipocorístico de la palabra al-gatás por lo visto somormujo quizá porque está cubierta es una ave que por lo visto aguantaba mucho tiempo debajo del agua también existen embarcaciones más ligeras alargadas y estrechas que utilizaban la vela latina era utilizada fundamentalmente en los puertos y los ríos que es la falúa faluca o falucho que también viene de la palabra árabe faluca que de modo genérico designa a una nave o a una barca un esquife también el personal o los oficiales de las embarcaciones reciben nombres esos títulos que proceden directamente del árabe por ejemplo la palabra almirante procede del árabe al-emir príncipe también o caudillo árabe o también la palabra arraes que viene del árabe rais y se utiliza como presidente del árabe ras que es la cabeza que utiliza también como caudillo árabe o morisco también como capitán de embarcación árabe o morisca y que están perfectamente integrados en nuestro vocabulario también hay términos astronómicos como no podía ser de otro modo cénitos o opuesto nadir el azimut y también los nombres de las estrellas clasificadas y denominadas algunas de ellas por un astrónomo árabe del siglo X aterraumán al-sufí por ejemplo la estrella Aldebarán Aldebarán es una estrella de color rojo anaranjado que sigue al cúmulo de las pléyades y como sigue al cúmulo de las pléyades de color azul le pusieron el nombre de Aldebarán que en árabe significa la que sigue también otra estrella Altair es la estrella más brillante de la constelación del águila y los árabes la veían como un águila volando y por eso la llamaron Al-Nash Altair que es el águila voladora Altair voladora y de ahí el nombre de la estrella Otro terreno científico en el que se puede apreciar un trasvase de conocimientos entre España y América es en la agronomía decía al principio que el descubrimiento de América supuso una serie de acciones relacionadas con intercambios económicos y así de este modo productos del Nuevo Mundo y sus técnicas de cultivo fueron perdón del Viejo Mundo y sus técnicas de cultivo fueron introducidas con éxito en América mientras que productos del Nuevo Mundo diversificaron al tiempo la agricultura europea un dato sobre la incorporación de productos del Viejo al Nuevo Mundo la tenemos en una carta dirigida por Hernán Cortés al emperador Carlos V en un fragmento de esa carta se recoge la siguiente petición también también he hecho saber a vuestra cesaria majestad la necesidad que haya esta tierra se traigan plantas de todas suertes y por el aparejo que en esta tierra hay de todo género de agricultura y porque hasta ahora ninguna cosa se ha proveído torno a suplicar a vuestra majestad porque de ello será muy servido mande enviar su provisión a la casa de la contratación de Sevilla para que cada navío traiga cierta cantidad de plantas y que no pueda salir sin ella porque será mucha causa para la población y perpetuación de ella datos como este permiten afirmar que los españoles que se establecieron en América en los primeros tiempos difundieron sistemas de cultivo e introdujeron productos ya implantados desde el siglo IX en las tierras de Al-Ándalus como el algodón plenamente desarrollado en tierras de la actual Andalucía e introducido precisamente en la península por los árabes o también la caña de azúcar cuyo nombre también es árabe azúcar que se ha introducido en el castellano con el artículo que había sido monopolio islámico y para cuya extracción se sirvieron de las mismas técnicas usadas por los andalusíes con lo que finalmente se convirtió en un importantísimo recurso económico para el nuevo continente la producción de la seda estaba en marcha también en Nueva España México a mediados del siglo XVI hasta tal punto llegó su florecimiento que el obispo el primer obispo de la diócesis de México en 1528 Juan Zumárraga propuso traer un grupo de moriscos de Granada expertos en este cultivo para que lo desarrollaran allí y enseñaran a los indios presentó su proyecto al rey y obtuvo la autorización aunque nunca se llevó a cabo también comentaba ayer la profesora Magdalena Martínez la dificultad que tenían los moriscos para poder viajar al nuevo mundo muchos tenían que enmascarar su nombre para no ser sospechosos de ser moriscos de ser musulmanes pero a pesar de ello seguro que hubo encargados de su producción en América de hecho había mercados en la propia capital mexicana la propia población nativa también tenía ya tradición tejiendo y tiñendo por lo que la producción de seda en estos lugares era comparable o llegó a ser comparable con las mejores de Europa la agricultura en el Andalus se había elevado a la categoría de ciencia esta agricultura científica se basaba fundamentalmente y es muy curioso porque proviene de una civilización de una cultura caracterizada por la escasez de agua la civilización árabe se crea en la península arábiga en el desierto pues o precisamente por eso esta agricultura científica se basaba fundamentalmente en el desarrollo de técnicas de irrigación y distribución de agua sobre leyes y normas previamente instituidas que habían perdurado a lo largo del tiempo y que seguían vigentes siglos después como por ejemplo el tribunal de las aguas de Valencia en el Levante español la importante política de irrigación llevada a cabo aumentó la productividad de la tierra a través de la canalización y el buen uso del agua para ello se emplearon acequias también palabra de origen árabe asaquilla que designa un sistema de canalización que sirve para distribuir el agua de riego se construyeron grandes norias nauras de tracción animal o movidas por las corrientes de agua conocidas ya por los romanos y se aprovechó al máximo el caudal de las fuentes y de los manantiales más que innovar o inventar en este caso los árabes desarrollaron perfeccionaron y mejoraron la tecnología hidráulica heredada de los antiguos del oriente próximo a los países del mediterráneo saltaron al atlántico y llegaron a américa especialmente a las zonas áridas con concretas normas para el uso del agua los derechos sobre ella y su reparto la gestión y la distribución del agua es también en definitiva una herencia andalusí importada por los colonizadores españoles que ha perdurado hasta hoy así las cosas los campesinos españoles en la américa colombina cultivaban en los bancales sacaban el agua del subsuelo con la noria y el azud y la almacenaban en albercas y aljibes se distribuye por arcaduces y acequias cultivan árboles como naranjos alcornoques algarrobos acebuches y alerces que producen albaricoques limones limas y naranjas cuya flor es el perfumado azar en los jardines crecen en los arriates el arrayán la albahaca el alelí la azucena el jazmín y el nenúfar todos nombres árabes que como señalé antes suponen también una transferencia cultural hacia américa llevada a cabo por su asimilación previa al castellano una última muestra y aquí no me voy a extender mucho porque nuestra compañera Yolanda Fernández es especialista en arte y ella conoce muchos más estos temas pero si quería dar algunas puntualizaciones porque supone también esa transferencia cultural hacia el nuevo mundo una última muestra del trasvase científico y tecnológico lo encontramos de nuevo en las palabras de la arabista María Jesús Viguera hablando de la arquitectura en América y dice también significativas tradiciones constructivas identificables como andalusíes pasaron de la península ibérica a América bastenos ahora recordar el ejemplo del adobe del ladrillo generalizado por los musulmanes en la península ibérica luego los españoles llevan a América el adobe y así aparece utilizado desde el sur de los Estados Unidos California Nuevo México y Arizona y por toda América del Sur el paso de este elemento constructivo constructivo de Al-Andalus a América a través de su arraigada tradición en la península resulta bien elocuente esta técnica arquitectónica referida aquí es la conocida como el arte mudéjar se trata de un estilo arquitectónico desarrollado en los reinos cristianos de la península que incorpora influencias elementos y materiales que combina corrientes artísticas cristianas y musulmanas de la época es por tanto un fenómeno hispano que se dio entre los siglos XII y XVI tampoco es un estilo arquitectónico unitario sino que posee características particulares en este caso por ejemplo el mudéjar granadino algunas de las técnicas del mudéjar granadino viajaron de la península a las colonias españolas del continente americano mediante artesanos que fueron contratados y que emigraron hacia México hacia el Alto Perú ahora Bolivia hacia Nueva Granada hoy Colombia Guatemala o Cuba países en los que es posible apreciar todavía en algunos de sus edificios signos de decoración mudéjar o de influencia el arte mudéjar emplea la madera elemento representativo de las techumbres en España y América tenéis aquí un ejemplo de un artesonado de la aljafería de Zaragoza y otro de les comento de Santo Domingo de Guzmán en Huasaca México del siglo XVI donde las similitudes son evidentes pero otro elemento también muy significativo que nosotros también conocemos muy bien es el azulejo azulay también de origen árabe ¿no? utilizado tanto en el interior como en el exterior de los edificios en torres en zócalos o en portadas tenéis aquí un ejemplo que es la cúpula de la basílica de la Virgen de la Candelaria también en Copacabana pero de Bolivia también otro elemento es como he dicho muy significativo muy característico el ladrillo de adobe con fines decorativos es el material mudéjar por excelencia y que adquirió especial protagonismo en la península en el siglo XII como ejemplo en América tenéis el arco del Carmen en San Cristóbal de las Casas en Chiapas México y también un material muy importante por el modo en el que lo trabajaban a veces hasta parecía mármol en lugar de lo que realmente era es el yeso un material además introducido en la península por los musulmanes procedente de Oriente utilizando la técnica denominada yesería que por otra parte requería una enorme destreza porque era necesario trabajar este material antes de que se endureciera técnica que además dominaron los alarifes hispanomusulmanes el arte mudéjar mantuvo el uso de la celosía tenéis aquí un ejemplo aunque es más tardío pero es un ejemplo muy claro que he visto de una celosía del Paracio de Lima Perú y esta celosía tenía la finalidad tanto de refrescar el interior de la casa como también de mantener la privacidad y el contacto con el exterior atendiendo también a una norma de comportamiento cultural árabo-islámica donde la casa era ese sitio íntimo privado doméstico del que se procuraba que no fuera observado desde el exterior pero también la celosía abría ese espacio interior a ese otro exterior porque permitía observarlo sin ser percibido por los que estaban fuera también teniendo en cuenta que ese espacio interior la casa era el espacio de la mujer ella podía observar ese exterior sin ser vista resguardada destacan también ejemplos de llano de madera como en este caso pero también de rejas y celosías metálicas en ciudades americanas sobre todo de clima caluroso que pueden recordar también a este a este elemento en los planos y contratos y documentos de construcción de edificios donde es evidente la arquitectura morisca resulta imposible identificar la relación de artesanos de origen hisparo árabe de los mismos pero su trabajo evidentemente se puede contemplar hoy azulejos como hemos visto en celosías en elementos de yesería miró que Sada decía al lado de los balcones fueron multiplicándose como otra de las características arquitectónicas de Lima los vivaces azulejos los conventos primero los templos luego y las casas después se fueron engalanando con esos barros vidriados de colores en el que se unía la gracia de la ciudad con el refulgente sol de Andalucía y el abolengo de las tierras morunas los alarifes y artesanos mudéjares construyeron casas edificios públicos iglesias y palacios en diversos lugares de América hemos visto algunos ejemplos representativos ya digo que no me voy a dilatar mucho más en esto porque mi compañera lo abordará con más detenimiento y con más precisión en resumen y ya voy terminando la etapa de los grandes descubrimientos debe mucho a la aportación de la ciencia y la tecnología árabe en general y andalusí en particular los árabes desarrollaron un vasto conocimiento científico y habilidades de ubicación y localización geográfica en un principio por una mera necesidad relacionada con el culto islámico ellos necesitaban identificar dónde estaba el muro de la quibla y también dirigirse para hacer las cinco oraciones diarias pero además también el islam produjo excelentes navegantes que utilizaron la brúcula la vela latina las cartas náuticas y algunos de los más importantes instrumentos para la orientación y la navegación como el astrolabio las azafeas los instrumentos universales las tablas astronómicas o los cuadrantes náuticos que fueron mejorados y desarrollados por andalusíes y transferidos después al resto de Europa y América en otros terrenos desarrollaron la industria de la seda y del papel originarias de China en metalurgia produjeron utensilios cotidianos y artísticos con diversos metales cobre y bronce desarrollaron ampliamente la industria del vidrio y en definitiva revolucionaron el mundo de la antigüedad de lo que solo esto que os he expuesto aquí es una muestra puntual estos avances científicos y tecnológicos convirtieron al andalus en un centro intelectual importante con el paso del tiempo la influencia de la cultura árabe islámica en la península incluso después del fin de la presencia del islam en el territorio hizo que algunas de estas influencias pasaran a América a través de un proceso de transculturación que tuvo lugar de España a sus colonias con esto se confirma también la frase inicial con la que empezaba la frase de Mijaíl Nuaima que debe ser un ejemplo de integración a través también como decíamos y como se defiende aquí a través de la cultura Pito dice las civilizaciones no son obra de un pueblo con exclusión de los demás sino resultado de un esfuerzo continuo realizados por gentes de todas las razas sobre la superficie de la tierra y esta es una obligación un trabajo que debemos realizar nosotros también día a día y transmitirlo también a nuestras próximas generaciones muchísimas gracias y aquí acaba mi intervención gracias por vuestra atención muchas gracias profesora bueno pues se abre el turno de debate Concha como siempre yo he tomado yo he tomado un papel de defensora de los españoles en América para sí para que con tanta leyenda negra nos sintamos orgullosos de que como pueblo pues hemos hecho cosas fijaros os invito a que miréis un documental sobre Rafael Guasabino eso enlaza con la con la ponencia de la profesora mirad Rafael Guasabino es un valenciano que en 1872 se va a Nueva York donde hace muy poco que ha ardido en Boston entera la ciudad porque ellos construyen con los techos en madera y él llega a Nueva York y les dice yo os voy a construir edificios que no van a arder se quedan flipados resultado del asunto les mete cemento perdón les mete azulejo y les mete ladrillo y no arde el edificio las cúpulas bueno Rafael Guasabino tiene mil edificios y Manhattan entero la estación central meteros en el documental de Rafael Guasabino para que os sintáis orgullosos de la herencia andalusí de la transmisión en el siglo XIX de un arquitecto valenciano que él había vivido en su entorno todo lo que es esa transmisión andalusí para que veáis lo que hace los edificios de patrimonio de Manhattan son de Rafael Guasabino meteros es una belleza el documental es ahora una belleza ver qué edificios hace Guasabino y cómo revoluciona la arquitectura de Nueva York y de Manhattan y bueno y otros edificios del resto del país primero porque ya no arden cosa que es un detalle y segundo porque desde el punto de vista estético es una belleza meteros Rafael Guasabino mirar lo documental y estaréis orgullosos de que hombre algunas cosillas hemos hecho en el planeta no solamente todo el día venga a fustigarnos no solamente quería decir esto porque he prometido que no iba a hablar pero no he podido lo siento yo si no transmito lo que sé reviento hay que transmitir lo que se sabe la profesora Magdalena Martínez bueno yo es obligado que intervenga y sobre todo dando la enhorabuena a la doctora por esta exposición y este esfuerzo que ha hecho de síntesis respecto a esas aportaciones y darle también la enhorabuena porque ha elevado el nivel respecto a las aportaciones y a la transculturación a indias porque normalmente y ahora me viene a la memoria la obra de la doctora Sagarzazu que bueno pues sí pone de manifiesto que hay una transmisión cultural que se detecta a partir del ámbito del espacio culinario pero claro hay otro campo y un campo interesantísimo a mí particularmente bueno me congratulo que aborde las cuestiones relativas a la cosmografía y a la cartografía porque ayer precisamente también comentaba con la doctora Mendonça que esa intuición del rey portugués bueno pues no era gratuita esa intuición es porque hay una presencia importante de todas estas personas de estos técnicos sobre todo en la zona del sur de Portugal que han huido de la península que se han refugiado y que yo creo que tuvieron un papel fundamental en ese desarrollo por tanto yo le animo a que siga trabajando en esa línea y sobre todo porque eso sí que lo he podido constatar también en el ámbito por ejemplo de los cultivos de la agronomía de la seda me estoy acordando de Diego Delgadillo que al final es al que manda por recomendación de Zumárraga este señor es un oidor de la audiencia de Granada se ha criado en Granada pero bueno se ha formado en Alcalá de Henares y por qué va a Indias o sea lo mandan a Indias por encargo de Zumárraga más que nada porque sabía cómo se tenía que cultivar la seda este señor era de Granada entonces el tema seda tema irrigación donde también es muy interesante la amalgama y la integración de las técnicas de los aztecas y de los mayas con los que llegan con los conquistadores españoles entonces eso hay que seguir por ahí por esa línea y sobre todo vuelvo a repetir que no he terminado la frase inicial bucear en los archivos que hay muchos mapas mucha cartografía para estudiar y para indagar sobre la autoría de las personas que lo realizaron muchas gracias enhorabuena de verdad indudablemente por encima de toda la cultura está el aporte científico no solo el culinario que también es muy importante y que seguimos heredando pero ese hecho de retomar los clásicos no solamente para repetirlos sino por eso decía que las civilizaciones van avanzando con el aporte de todos las técnicas agrícolas pues las técnicas andalusíes españolas bueno romanas andalusíes españolas con las aztecas entonces eso va enriqueciendo cada civilización que va surgiendo evidentemente alzan se elevan caen y surgen otras pero en un proceso interactivo constante y continuo que es lo que nos enriquece al ser humano por encima de cualquier otra cosa ¿más preguntas? ¿alguna cuestión más? ¿ninguna cuestión? pues entonces vamos a pasar muchas gracias profesora gracias 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 Gracias.